Yo sé que es sábado, pero no quería esperar hasta el lunes para entregarle este bono de reconocimiento por el excelente trabajo que está haciendo en la empresa, que solo se compara a la excelencia. Gracias. ¿Y el trabajo de mi papá es importantísimo? Por supuesto, es mi mano derecha. Bueno, ya me tengo que ir, nos vemos en la fiesta. Papá, si la supervisión de la contabilidad es una pieza fundamental en el engranaje de una empresa, ¿por qué te pusiste triste cuando te pregunté qué hacías? Ay, por tu abuelito, don Juan, es que Luchito echa de menos que no lo viera como todo un triunfador. Mi viejito ya lo ha visto, desde el cielo. ¿Y eso de bono de reconocimiento es como tener plata? A ver, abre, abre. Abre. Ah, no, 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 no. ¡Uy, acá tenemos suficiente para comprarnos ropa para la fiesta! Sí, sí, sí. No, 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 no. Yo tengo que estudiar para mi examen de geografía, no puedo. ¿Y en estos momentos a quién le importa si el Huascarán es un río navegable o no? El Huascarán es una montaña, reina. Lo digo, ¿a quién le importa? Hoy los González Pecha nos vamos de compras. Sí, sí, sí. Te, 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 te. Disfruten, disfruten, disfruten. Gracias, Pepe. Ni que lo digas, hermano. Tampoco iba a permitir que tu familia deje de verte como un héroe, ¿no? Porque hoy pasó el tiempo, devolviéndote eres. Vientan los plomos, cruzan los cabres, cruzan los cabres. Hoy pasó el tiempo, devolviéndote eres. Y encima hizo que el bono salga de mi bolsillo. Se la sabe todo hace ese microbrusero. Raúl. ¿Vas? Hola. Hola. No espere verte tan pronto. Yo tampoco. Vivo acá. La pregunta es, ¿qué haces tú acá? ¿Eres amigo de la familia de Pepe González? Amiguísimo, sí. Ah, entonces sabes de la fiesta que están organizando. La pedí de mano. Sí, sí, la pedí de mano. Te pidieron que los ayude con unas ideas bastante interesantes. Y al final terminé dándole la mano en todo. Qué bueno. Bueno, tengo que irme. Ah, otro día, si quieres, me invitas a conocer tu casa. Claro, por supuesto. No vemos. Paz. Adiós, Raúl. Chao. Quiero ser el quinto teletubi. Señor Miguel Ignacio de las Casas, disculpe, una pregunta. ¿Esa señorita le ha llamado Raúl o me ha aparecido? Te ha aparecido. ¿Será que de tanta soledad ya me estás guayando la oreja? Gilberto, la arquitecta se está haciendo cargo de todo. Yo me voy al salón de belleza y... ¡Gilberto, te estoy hablando! Ah, palomita. Estaba distraído, pues, porque aquí estoy trabajando mi alocución. La que voy a dar en la fiesta, pues. ¿Cómo voy a ser el maestro de ceremonias? Ah, sí, 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 claro, claro. Qué más que tú para que sea el maestro de ceremonias. Ya, me voy a la peluquería. Ya vengo, ya, chao, chao. Ya. Ok. A ver cómo se oirá. Los voy a dejar impresionados. Muy buenas tardes. Y sean bienvenidos a esta ocasión tan sentida y especial. Este ágape que celebra el amor en todas sus formas. Me presento hasta ustedes. Soy Gilberto Coyaz Chipana, su servidor y maestro de ceremonias. Quería empezar esta reunión para amenizarla, pues, con una pequeña anécdota acaecida en mi lejana y querida ciudad de Chalhuanc. ¿La Shirley está persiguiendo al enamorado de otra chica? Eso fue lo que me dijo. ¿Será cierto? No lo sé. Espero que no. Pero creo que por fin vamos a llevarnos bien. Me gusta tener una hermana. Ay, a mí también me hubiera gustado tener una hermana biológica. ¿Te imaginas dos Teresitas? Ay, el mundo hecho canción. Pero bueno, en reemplazo de eso tengo la Charo. Yo soy como su hermanita menor. ¿Cómo la Charo pudo pensar que yo me iba a meter con el platanazo, chica? Está bien que a veces necesite un oso papacho, pero no para meterme con el platanazo. ¿Y Félix? Por favor, criatura del señor Dios, no me digas que el Félix te ha pedido que hables por él. No. Teresa, tu padre sigue insistiendo con eso de animar la fiesta. ¿No le has dicho nada? No. Ay, mi papá no va a soportar lo que le vamos a hacer. ¿Qué le van a hacer? A mi mamá se le ocurrió contratar a un maestro de ceremonia de talla internacional. Gilberto va a sufrir un poco, pero todo sea para que nuestro evento sea de nivel a un. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina